¡Muy buenos días, hermanos! ¡Que Dios les bendiga! Hoy, 14 de diciembre, nuestro devocional tiene por título En correspondencia con la Palabra. El Salmo 119, 105, dice Tu palabra es una lámpara a mis pies Y una luz en mi camino. Cuando descuidamos las Escrituras y no las aplicamos a nuestra vida diaria, podemos ser fácilmente engañados por el enemigo. Sin embargo, mientras mejor conozcamos la Palabra de Dios, con mayor facilidad podremos identificar la voz de nuestro Padre Celestial por sobre las mentiras del enemigo. Siempre recuerde, el objetivo de Satanás es alejarle de la voluntad y el servicio del Señor. Él procura tentarle, desalentarle y dejarle inefectivo por medio de sus mentiras. Por ello, le acusará de maneras que no corresponden con la Palabra de Dios o que la distorsionan. Por ejemplo, si usted confiesa sus pecados, no está participando en ninguna desobediencia Y aún así, se siente culpable y condenado. Con toda probabilidad, se está creyendo en las mentiras del enemigo y viviendo en una culpabilidad falsa, aunque su Salvador ya le ha limpiado de toda maldad. Por eso resulta tan importante que usted esté firmemente arraigado en la verdad. Cualquiera que sea su necesidad Consejo para una relación personal Ayuda en cuanto a las finanzas Una dirección sobre un cambio de empleo La Biblia le ofrece una dirección santa y segura Dios nunca le dirá nada que viole los principios de las Escrituras. Padre, gracias por tu Palabra y la luz que provees cuando mi camino es oscuro En el nombre de Jesús Amén